Fíjese que hoy se dieron los últimos toques a los preparativos de la gran marcha que se realizará mañana en contra de las políticas de Donald Trump. Así es, Hilda, y se espera que alrededor de 10 mil personas salgan a las calles en esta manifestación. Cindy Bernal nos habla sobre los preparativos. Cindy, buenas noches, cuéntanos. Adelante, si nos escuchas, Cindy. Bueno, al parecer... Buenas noches, residentes de Boyle Heights y del Este de Los Ángeles ya están súper listos y aseguran tener un mensaje claro para el presidente Donald Trump. Donald Trump, escucha, estamos en la lucha. Queremos mandarle este mensaje a Donald Trump que por toda la amenaza que él nos dio durante su campaña, aquí estamos y no le tenemos miedo. Mayra Todd ha sido indocumentada por 29 años y asegura que mañana se unirá a la protesta pacífica que saldrá desde la placita Olvera, donde pedirán una protección para los miles de indocumentados del país. ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Jamás será escuchado! Nosotros vamos a seguir luchando, queremos una reforma migratoria. Nosotros somos el pueblo, somos las manos trabajadoras de este país. Se esperan que miles de personas se unan a las protestas que estarán durante diferentes horas del día manifestándose en todo el sur de California. La unión hace la fuerza y estamos pidiendo que todos salgan a demandar sus derechos. A las manifestaciones de mañana se esperan también el sábado aquí en el centro de Los Ángeles. Esta vez será para defender los derechos de la mujer. Es una manifestación nacional y se esperan al menos 70 mil personas. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias y estaremos al pendiente por supuesto de estas manifestaciones el día de mañana. Cindy, ¿existen recomendaciones para quienes asistan precisamente a estas manifestaciones? Así es, pues espera primero que usted no traiga sus mascotas, no olvide que el alcohol es prohibido y que venga preparado para bastante congestión vehicular. Y lluvia. Desde Pueblo Hacks, Cindy Bernal, vuelvo con ustedes al estudio. Claro que sí, muchas gracias Cindy.